Cienciones de Brasil estamos muy contentos de anunciarles que ya empezamos las cuatro fechas aquí en Brasil así que dónde van a ser? Vamos a estar el 7 en Curitiba, vamos a estar el 8 en Rio de Janeiro, vamos a estar este 9 en Salvador y el 10 vamos a estar en San Pablo. San Pablo mi gente así que ya saben no se lo pueden perder pero ahí, pero ahí, pero ahí, muchos beisos, muchos beisos, pero ahí, brigadero, capirinha, no, no solo pueden perder, no, no solo pueden perder, no, no, no solo, papi que canción mi madre